Gracias compañeros, estamos desde Subirana, Lloro, este día pues el ministro de la presidencia, Eval Díaz, nos visita en este hermoso departamento de Lloro. Bienvenido a este departamento, especialmente a Subirana, los cafetaleros creo que están ansiosos de saber esa buena nueva que usted trae, ministro, este día, ¿de qué se trata? Bueno, agradecemos al diputado Eder que nos ha invitado y ha gestionado esta reunión con el gobernador departamental, venimos con el ministro del Sistema Nacional de Riesgo, también que nos acompaña, viene uno de los directivos de Banprovi, viene el presidente del ICAFE, Francisco Ordóñez, con nosotros. Y venimos a hablar del tema del café, los retos que tiene el café y lo que estamos haciendo para apoyar al pequeño productor, especialmente en estos momentos en que el precio internacional del café ha caído y con ello caen los ingresos para todas estas familias que viven de la producción del café. Traemos un mensaje de esperanza, estamos trabajando con Banprovi, con el sistema financiero, hay cosas que trabajar, hemos formado un fondo de garantías para beneficiar a los productores de café y bueno, venimos a hablar con ellos para escucharlos también. Hay otras necesidades como acceso a carreteras, a caminos para las fincas, para los sectores productivos, venimos a hablar con ellos, también viene representantes de Invest H que están aquí con nosotros, que son los que tienen esa responsabilidad y vamos a hablar hoy justamente con los productores de Lloro y está aquí la dirigencia del sector café. Venimos con buenas noticias, hay retos, hay desafíos, pero juntos de la mano, el gobierno, el Congreso, los productores de café, LICAFE, Banprovi, vamos a salir adelante sin duda alguna. Hola, bienvenido señor Ministro de Valdías, Eder Mejía, nuestro amigo diputado en este departamento de Lloro, bueno, gracias por preocuparse primeramente por este rubro tan importante, hoy en la mañana escuchaba a uno de los productores en el sector de Marcala que pues se entristecen y yo creo que se rompe el corazón ver que hay muchos esfuerzos que se hacen y cuando el precio del café baja es como para ellos un balde de agua fría. Hoy esperamos buenas noticias para nuestro productor de Lloro. Claro que sí, agradecido con Dios primeramente, el presidente de Juan Orlando Hernández o el ministro de Val Díaz que ha tomado a bien venir a visitarnos al departamento de Lloro y hoy aquí al sector de Subirana con muchos representantes de instituciones como Banprovi, como Inves, como Fosode, como el Incafé y otras personas que nos estarán acompañando hoy en la temática que vamos a desarrollar en bien del sector productivo, en bien del sector cafetalero de esta zona del departamento de Lloro, que es una de las zonas más importantes en nuestro departamento en producción de café y que hoy vamos a darles esas buenas nuevas que el ministro trae a través de Banprovi, ese nuevo financiamiento que ha creado el gobierno para oxigenar a nuestros productores, poder reactivar sus unidades productivas, poder mejorar la calidad de la producción. hemos sido nosotros muy conscientes y estamos muy contentos con las cifras que el país tiene en materia de café, somos el tercero de Latinoamérica, primero en Centroamérica y quinto en el mundo. Ya tenemos una buena cantidad de café en productividad, ya somos importantes en el tema de productividad, pero ahora tenemos que apostar a la calidad para que podamos tener mejores precios. Cuando tú dices que el cafetalero, que aquel productor de café se entristece cuando los precios bajan, es porque estamos vendiendo nuestro café revuelto. Estamos vendiendo nuestra buena calidad revuelto con la mala calidad. Entonces, por eso el presidente Hernández, a través de su gestión con la empresa Nestlé, que es uno de los compradores más importantes de café en el mundo, han hecho una gran alianza para que podamos tener en el país los mejores catadores de café y de esta manera poder darle el valor agregado a cada producción que tengamos en el país. Gracias, diputado Eder Mejía. Gracias, ministro. Hoy, desde Subirán a Lloro, vamos a esperar que culmine esta reunión. Viene llegando el señor ministro y ver qué es esa buena noticia. Cuando hay fe y esperanza, se espera algo todavía. Desde Subirán a Lloro, compañeros, mando con ustedes a los estudios principales de HCH, les informó Maritza Llanes.